El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, San Pablo recibió por Cristo el don de hacer que los gentiles respondan a la fe. Los santos padres insisten siempre en lo esencial de la fe cristiana. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice, Yo glorifico a Jesucristo, Dios, que es quien hasta tal punto os ha hecho sabios. Pues muy bien me di cuenta de cuán apercebidos estáis de fe inconmovible. Bien así como si estuviera esclavados en carne y espíritu sobre la cruz de Cristo y que afianzados en la caridad por la sangre del mismo Jesucristo. Que bonito la fe es primero inconmovible como estar clavados en carne y espíritu sobre la cruz de Cristo afianzados y es que os vi llenos de certidumbre en lo tocante a nuestro Señor El cual es con toda verdad del linaje de David según la carne, hijo de Dios, según la voluntad y poder de Dios nacido verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan para que por él fuera cumplida toda justicia. Unas pequeñas palabras de este santo, San Ignacio de Antioquía Como la, que bonito, ¿no? Estáis apercibidos o apercibidos estáis de fe inconmovible Una fe que nos hace estar como clavados en la cruz de Cristo Afianzados, llenos de certidumbre ¿Cuántas veces nuestra fe, o mejor dicho, o bueno, o dejamos que nuestra fe se tambalee? Procuremos, ¿no? Llegar a esto, a tener esta fe inconmovible Esta fe Que no pide No es despreciar Sin despreciar La función que desempeñan los milagros Pero la fe Que no se fija en eso El verdadero creyente No se fija en los milagros No se fija tanto en ellos Cuanto en la misma persona de Jesucristo Por eso Jesús comienza el Evangelio Esta generación es una generación Perversa Pide un signo Pero no se le dará más signo Que el signo De Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre Para esta generación No busquemos O no fijemos la mirada en los signos En los En los milagros Fijemos nuestra mirada En la persona de Jesucristo En el que ve La manifiesta intervención de Dios En la historia de los hombres Cristo Muerte y resucitado Esa es la realidad del signo Dado por Cristo En la plenitud De los tiempos La fe en Él Por eso Estos dos ejemplos que pone De la Reina del Sur Cuando se han juzgado los hombres De esta generación La Reina del Sur Se levantará Y hará que los condenen Porque ella vino Desde los confines de la tierra Para escuchar La sabiduría de Salomón Y aquí hay uno Que es más que Salomón ¿Por qué pedir signos al Señor? ¿Por qué dejarnos llevar de eso? Y no escuchamos al Señor Lo más importante Para un creyente Es escuchar al Señor Esa es la fe La fe que nos hace oír Escuchar La palabra del Señor Cuando sea juzgada esta generación Los hombres de Nínive Se alzarán Y hará que los condenen Porque ellos se convirtieron Con la predicación de Jonás Y aquí hay uno más Y aquí hay uno que es más Que Jonás Oír Escuchar La sabiduría que viene de Cristo De la palabra de Cristo Pero escucharla Para esto Para convertirnos Eso nos lleva a la fe En vez Vuelvo a repetir No es Menospreciar Despreciar Los milagros Pero no es Fijar Nuestra mirada en ellos Detenernos en ellos Pedir signos Fijémonos Nuestra fe Tiene que hacernos fijar La fe nos lleve Debe llevar A poner nuestra mirada Fijar nuestra mirada En la persona De Jesús En sus palabras Y a través de ellas Llegar a esta conversión Que es un volver A Dios